¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos de nuevo a Emma Love. Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Yo la verdad es que estoy muy contenta de nuevo de estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta ocasión les traigo este maquillaje. Pero ¿qué creen? Que este maquillaje solamente lo hice utilizando productos de la marca Isu. Así que bueno, estos productos como ustedes saben son muy económicos, muy buenos y la verdad es que están padrísimos. Así que bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Primero voy a estar aplicando este maquillaje líquido que es el tono 11 y se llama Machiato. Este es nuevo, lo estoy probando porque yo antes utilizaba el tono número 3, pero este me gustó muchísimo más. Es muchísimo más amarillo. Ahora voy a aplicar un poquito de este corrector que viene como si fuera un lapial. Y este es el tono 8. Este lo apliqué en la frente, debajo de mis ojos y en las imperfecciones para cubrirlas un poquito y para iluminar el área de los ojos. Ahora igual voy a utilizar uno así, pero este se llama Chocolate, o sea que es un café, es el tono 15. Y con este voy a contornear mi rostro y lo voy a aplicar en la frente, por debajo de los pómulos y para darle forma a mi nariz. Esto hay que difuminarlo súper bien con una brochita. Ahora voy a utilizar este cuarteto, que es el tono 05. Y bueno, primero utilicé este naranjita para hacerlo como un color de transición. Después el color que es como un poquito más vino. Igual hay que difuminarlo súper súper bien. Y ahora este que es el marrón, que ese es para darle más profundidad al ojo, para que se vea un poquito más oscuro. Y todo hay que difuminarlo súper bien. También apliqué un poquito de ese marrón por debajo de mis pestañas inferiores. Ahora voy a tomar otra vez de este corrector en barra y voy a tomar un poquito con una brochita. Y la apliqué en mis ojos, en donde no apliqué casi nada de sombra. Igual hay que difuminarlo súper bien. Y ahora ya por último voy a utilizar este tono, que es como vainilla. Y lo tomé con la yema de mi dedo, para que pigmente un poquito más. Y esa la apliqué sobre donde puse el corrector. Ahora voy a tomar un poquito del mismo marrón, para difuminar todos estos colores. Ahora voy a delinear mi ojo con este delineador. Que es un delineador a prueba de agua. Y viene en un estuchito retráctil. Y este es de color café. Delineé por dentro de mis ojos. También hice como un pequeño delineado de gato, pero bueno, no muy notorio. Y con este mismo voy a hacer mis cejas. Apliqué poquito producto, bueno, para que no se vean tan oscuras. Porque este delineador pigmenta bastante. Y ahora con una brochita ya voy a dar bien la forma de mis cejas. Listo, quedaron las cejas. Y ahora vamos a continuar con el rostro. Voy a aplicar este bronzer, que es el 03. Se llama Avellana Tostada. Y está súper bonito. Está como muy, ni tan claro, ni tan oscuro. Y tiene unos pequeños destellitos. Ahora para dar un toque de color, voy a utilizar este rubor, que es el Chedron. Y ahora sí, para iluminar y dar un poquito de glow, apliqué este iluminador en el 02. Y lo apliqué con esta esponjita para que no sea tan, tan, tan notorio, para que se difumine mejor. Después apliqué un poquito más con la yema de mi dedo, porque noté que no se notaba casi nada. Y también sobre la nariz y sobre mis lágrimas. Y vean, brilla súper bonito. Ahora pasamos a las pestañas. Y voy a utilizar este rímel, que se llama Explosive Look by Bisú. Y este es a prueba de agua. Y trae un cepillito súper bueno, porque es como un peine de silicón. Ya saben que a mí me gustan así. Y ahora, no sé cuál de estas dos tintas utilizar. Pero bueno, les voy a mostrar las dos. Primero me apliqué esta, que es en un tono como moradito. Y que no encuentro su nombre, pero está súper padre. Y ahora este rojo me estoy probando, que es el Red Velvet. Y está padrísimo. Es mate, pero está súper, súper padre. Y pues bueno, mis amores, espero que este tutorial de maquillaje les haya gustado muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado. Se hayan dado cuenta, como yo, de que los productos de Bisú son buenísimos. Son de buenísima calidad. Están padrísimos. Y bueno, comentenme aquí abajito, qué otro videíto les gustaría a ustedes ver. Platíquenme. Y yo con gusto, les voy a grabar un videíto de lo que ustedes me lo quieran. Así que bueno, yo como siempre, les dejo por aquí todas mis redes sociales. Para que estemos en contacto. Y les recuerdo que si aún no están suscritos a mi canal, pues pueden hacerlo solamente dando click en este círculo. Y listo, así no se perderán ninguno de mis videítos. Y pues ahora sí, me despido. Y nos vemos en el próximo video. Bye.